hola muy buenos días muy buenas tardes son muy buenas noches en la hora que ustedes están viendo este vídeo pues aquí estamos una vez más señores amigos mi gente aquí andamos en las periferias estamos en la parte de atrás del 43 si ustedes ven esa parte de ahí toda esa parte del 43 hasta por allá por allá toda esa parte de ahí toda esa parte de él lo que quiero mostrarles aquí pues que esta área pues la autoridad han utilizado por muchos muchos muchas décadas para la basura pero pues mi práctica se va a concentrar más bien en enseñarles el lugar en que vivimos en lugar que vivieron y que el mundo entero sepa entonces el lugar en que estamos viviendo es una parte que pues de una manera pertenecemos a esta casa que es este hogar que es el mundo y pues tenemos que cuidarlo pero también a la vez te dan conocimiento bien como por ejemplo como ven entonces estos drenes el uso que se dio en tiempos pasados y aún todavía son para los excedentes de agua utilizadas en la agricultura y a la vez a veces a veces se desborda se tira como por ejemplo está un trigo cuando se riega pues se tira y caen al agua entonces era era muy muy importante tener este tipo de drenes para que el agua no se consumiera y sirviera para el ecosistema a la fauna del lugar en que nos encontramos y pues así están las cosas mi amigo estamos aquí por la atrás de los de él de los trenes si ustedes ven allá para que lado va la vía todo eso va la vía la vía que va a pasar por el 57 que va para bellitos que va para el sur y ahí están las casas del kilómetro 43 quiero mostrarles este tren este tren y ahorita vamos a ver todo eso va a pasar por el 17 2 3 3 4 4 4 5 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Es la salida o la entrada Que viene de acá del lado de la 28 Entonces Toda esta parte de aquí Si ustedes ven Pues casi casi ya está Poblado Lo que les quiero aquí mostrar Es que el tren Este tren que está aquí A nuestro lado izquierdo Es ya La mayor parte Del 43 ya está borrado Si ustedes ven Por ejemplo aquí en las periferias Si van viendo Aún aquí El basurero que hay Al final Uy Aquí Estamos aquí en la parte Del tren Este tren Es el que pasaba Como nos tenía comentando Es por la calle 14 Toda la parte de aquí Toda esa parte de ahí Estaba todo montado Estaba el tren Pasaba, cruzaba Y llegaba hasta la carretera Y de ahí seguía Por la 14 Si ustedes ven Ya toda esta parte de aquí Probablemente En unos años más Ya va a estar Colonizado Porque lo van a rotificar Y esta gente Pues aquí Miren La necesidad A veces de tener un terreno Pues están Muy cerca del tren Y gente Pues aquí seguimos Vamos a Seguir En la Proyección de aquí De este De esta área Síganme los buenos Y así es Y gente Pues aquí está Miren El área De la colonia Colonia del sol Aquí está Ya el tren Ya está tapado La mayor parte Donde está Colonializado O Donde está Toda la colonia Por decirlo así Y pues La gente sigue Tirando su basura ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!